Confío mucho en nuestra hinchada, confío mucho en lo que hemos venido logrando en esa comunión junto a nuestra gente y sé que el sábado el Cuauhtémoc va a ser del Puebla. Es un partido que tiene ese sabor a las grandes batallas, a los grandes momentos del equipo de la franja. Hay que seguir ahí, 50 minutos, le vamos a matar, carajo, porque somos muy buenos. Él se presiente, no se presienten los momentos. Yo me voy ya confiante, hablando conmigo mismo y que este era mi momento, ¿sabes? La pelota, remate, apenado, ¡y gol del Puebla! Más dramático imposible. Si lo falla Mayorga, se acaba esto. Si lo falla en las chivas, avanza Puebla. Viene Mayorga, carrera corta, pierna izquierda, frente a Silva. ¡Loto en punto de Silva! Puebla avanza a los cuartos de final. La franja está en cuartos de final. Hacen que uno nunca se quiere ir de aquí. Hacen que sientas al Puebla. Haces que sientas esta playera y que no quieres vestir ni una más. Ve este video solo en Franja Play.